¿Alguna vez te has preguntado del por qué Jesús dejó doblado el manto que se le colocó cuando estuvo muerto durante esos tres días en la cueva donde se le guardó? Pues una vez yo me puse a preguntar, ¿tiene algún significado o será porque simplemente Jesús lo dejó porque quiso? Pues investigando me llegué a dar cuenta que eso no fue una coincidencia, por decirlo así, sino que en esa época que anduvo Jesús, la cultura judía tenía una tipo, por decirlo así, una costumbre. Y es que cada vez que iban a un cena o a un banquete se les daba algo llamado como servilletas o pañales y cada vez que la persona terminaba de comer, si lo dejaba, por ejemplo, no doblado, sino que tirado, o sea, desordenado, por decirlo así, significaba que la persona ya no iba a regresar y que se iba a ir, ¿verdad? Pero si la persona la dejaba doblada la servilleta o el manto o el pañal que se le daba en ese momento para limpiarse en el banquete, significaba que esa persona iba a regresar. Entonces, volviendo al contexto de Jesús cuando estuvo muerto durante esos tres días, es lo curioso porque Jesús lo dejó doblado, haciendo una referencia a que él va a regresar, ya que, como sabemos, su pronto regreso está cerca, pues se pueden tardar mil años, cien años, eso no lo sabemos, ¿verdad? Puede ser un día, puede ser muy poco. Pero lo curioso es eso, que no fue una simple coincidencia, sino que simplemente él lo dejó doblado, haciendo referencia a miles de profecías que se van haciendo desde hace muchos años y actualmente hay unas que hay algún falta por cumplirse, que es que él iba a regresar. Así que es súper interesante. Esta parte donde se menciona que Jesús dejó doblado ese rollo o ese pañuelo, también se menciona en el libro de Juan, 20, de 6 al 7, donde se menciona que Pedro fue el que vio el sudario o el pañal enrollado en un lugar aparte. Así que prácticamente ese es el misterio y es súper interesante. Así que espero que te haya gustado. Si te gustó el video o el dato curioso, pues no olvides dejarle like y suscribirte si es que te gustan las obligaciones y estar pendiente de los próximos videos, porque yo cuando me enteré de eso quedé sorprendido y súper alegre, emocionado, porque estoy como que tipo un predic, por decirlo así. Muchas gracias. Tengo un buen día. Bendiciones hermanito. Y siganlo con toda la vida. Eres el mejor y sé que tú puedes.